Hola gente youtubera. Soy Jack85Life. Y vengo a traerles una guía de supervivencia de un tema muy sonado en estos días. Los zombies. Esos hijos de puta creo que ya todos los conocen. Son los típicos humanos infectados por un puto virus. El cual es inventado por un puto científico loco que lo liberó. Esos pendejos solo se dedican a hacer a Akiya y Aoiwa. Todo el puto día hasta que llegan unos supervivientes a llenarles la cabeza de polvora. Bueno aquí les dejo la guía comenten y suscribanse. 1. No se espanten. Si eres una niña gritona mejor deja que te infecten y no estés alertando a todo el mundo por oír que alguien se echó un pero. 2. Apartense de los zombies lo más que puedan. Aunque usted pueda moverse más rápido que ellos. Si un idiota de su grupo se acerca a uno de los zombies dile. 3. No seas idiota deja de picarle el orto a ese puto borracho. 3. Consiga comida, agua, un radio de emergencia, linternas y armas y retirese a un lugar seguro. De preferencia comida enlatada ya que no querrá arriesgar sus pelotas en el centro comercial buscando una buena fecha de caducidad. 4. Si es posible, resguardes en un mall, una tienda o otro lugar donde tenga acceso fácil a comida y provisiones. 5. No les recomiendo una gran plaza ya que está hecha en algunos casos de cristal y los zombies no tendrán dificultad en verlos. 5. Manténgase alejado de áreas densamente pobladas donde la infección será probablemente mayor. En este caso nada de idas a Six Flags ni a una plaza en general todo centro turístico masivo. 6. Use barricadas en todas las entradas y manténgase quieto a cualquier costo. Como hemos oído en el juego Let's For The A2. Fortifique en su hogar. Eso está muy bien dicho ya que tienes que imponer resistencia a toda costa. Use un refugio temporal ya que tendrá que moverse para encontrar víveres y demás. 7. No se deje rodear o atrapar en una esquina o espacio cerrado. Si los zombies hijos de puta te rodean no hay más remedio que dejarse entregar. No esperes que venga Superman y te rescate. De todas maneras tú fuiste el idiota que te acorralaste solo. 8. Recuerde que cualquiera que sea mordido o asesinado por un zombie se convertirá en una amenaza para usted y los suyos. No importa quien sea tu mejor amigo tu novia o novio o alguien a quien amas. Si lo han mordido ya no es humano así que vuélale la cabeza sin decirle. 9. Espere pacientemente el rescate y realice preparaciones de largo plazo para su sobrevivencia. Este puto punto lo tuve que poner por una sugerencia de un amigo. Yo digo que esto no es para sobrevivir ya que si el gobierno ve que todo ya está que se lo lleva la chingada va a mandar a bombardear toda la ciudad contigo y todos los supervivientes. Aquí algunos consejos para fortificarse y hacer un buen lugar seguro. Tranquilo, muchacho. Ningún zombie se comerá a ninguno de mis hombres. ¿Qué te queda entonces para localizar armas? Un primer destino muy socorrido son las tiendas de deportes. Obviamente tendrán una sección de caza y pesca y allí podrás apoderarte de armas de fuego y munición. Coge también fusiles de pesca submarina pues podría serte útil. Pero en una tienda de estas características tienes mucho más a tu alrededor para usar como armas. Las pelotas de tenis y ping pong pueden ser recipientes muy útiles para preparar granadas y pequeños cócteles molotov. Los anzuelos pueden ser usados como metralla y las bollas luminosas para pesca nocturna te servirán para marcar lugares seguros o hacer señas a supervivientes. Usa tu imaginación y no te olvides de los prismáticos. Otro lugar donde conseguir armas fácilmente son los institutos. Sí, los institutos. ¿O acaso no recuerdas que hay laboratorios con productos químicos al alcance de cualquiera? Puedes preparar con papel y sodio unas bonitas bombas que volatilizarán fácilmente partes de los zombies con su mero contacto. Pero debes tener extremo cuidado pues si no lo manejas bien puedes resultar herido o incluso muerto. No te olvides tampoco de pasar por alguna cerretería donde a tu disposición se muestra un arsenal ilimitado. Por ejemplo, si mezclas aguarras con una pelotita de papel albal tendrás un potente explosivo. La zona neutra. Una vez que hayas abastecido de armas, alimentos e información deberás dirigirte a la zona neutra, el lugar donde podrás estar temporalmente a salvo. Piensa que encima llevarás, si me has hecho caso, apenas dos botellas de agua, bolsitas con frutos secos, leche condensada, chocolate, dos libros, prismáticos y algún arma para cuerpo a cuerpo y para larga distancia, un bate y una escopeta de caza, por ejemplo. Por tanto podrás moverte sin dificultad, ignorando a los que te pidan ayuda y visitando a los miembros de tu lista para salvarles la vida, y puedan ser útiles para la reconstrucción de la civilización. ¿Pero dónde debe estar esa zona neutra? Debe ser un lugar aislado pero con fácil acceso, que a los zombies les cueste acceder pero tú tengas siempre alguna superioridad sobre ellos aunque sean numerosos. Que tenga múltiples salidas para escapar en caso de necesidad y pueda albergar muchos supervivientes y tener zonas de cuarentena para ellos. Y ese lugar no puede ser otro que el mar. Aquellos que vivimos en zonas costeras tenemos esa suerte pero si eres de Madrid y lees esto, mentalízate. Serás el primero en convertirte en zombie. ¿Por qué el mar? Principalmente porque allí podrás adentrarte no muy lejos y mantenerte siempre cerca de la costa con alguna pequeña embarcación. Los zombies no podrán acercarse a ti, ya que si apenas gozan de coordinación para caminar, no la tendrán para algo tan complejo como es nadar. Y aunque consigan adentrarse un poco, las fuertes corrientes marinas y el hecho de que vayan vestidos hará que sus cuerpos no muertos se precipiten hacia el fondo marino y sean devorados por los pececitos. Puede que los cadáveres en el agua se inflen por los gases y terminen flotando, para ello podrás golpearles en la cabeza con el fusil de submarinismo y rematarlos, y si el número se tornase alto, simplemente cambiando de costa y esperando, volvería todo a su estado normal. Para cuando haya mal tiempo, simplemente deberás meter la embarcación dentro del muelle y cuando haya buen tiempo, por seguridad podrás sacarlo un poco más. Bueno esto ha sido todo. Favor de comentar, suscribirse y calificar gracias y recuerden este vídeo es información vital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!